Saliré en la ciudad En busca de pelea o algo mal O algo mal Dándome lo juro, aquel tipo me quería encontrar Una mirada oculta Me quería venir a mojar en la calle A pelear Un agarrón de pez y una patada Un puñetado de repasarla Tumpamos en el sol Un puño, otro, otro Lo más grande del lugar Un lugar Alrededor de los dos De repente las moriré Señor policía Por favor La culpa no La tuve yo El que es que ha buscado Y así acabó Señor policía Por favor No 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 De repente su feo De los amos alfujo Entre rejas nos dejo Aquí me quiero un beso Aquí me quiero un beso